Ahora estamos en comunicación con el amigo y compañero de la provincia de Jujuy, Miguel Ramos. Miguel Ramos, ¿estás escuchándonos? Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, Miguel, los agradecidos somos nosotros la posibilidad de estar en directo en un momento tan importante para la provincia de Jujuy y para la Argentina, porque esto puede marcar rumbos. Te queremos hacer una primera pregunta que le adelantábamos recién a la audiencia. ¿Cómo se explica que el gobernador saliente, Gerardo Morales, y su partido político, hace un mes, el 7 de mayo, obtuvo un, para ello, importante triunfo electoral, y ya digo, a un mes de esa elección, hoy la provincia está incendiada, el pueblo está sublevado, vemos represión por todas partes. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, creo que esto de que hay un sector muy minoritario, porque recorremos que no hubo un buen porcentaje, digamos, de votantes, muchas denuncias de estados, muchos aprietes. Por otro lado, digamos, todo el clientelismo que maneja Gerardo Morales a partir de los planes sociales, que de manera muy, con una caradurez total, habla en contra de los planes, cuando es el que maneja más planes acá que Jujuy, 80.000 planes sociales, por ejemplo, de los nacionales, y de los provinciales, otros 30.000. Entonces, digamos, todo eso y el apriete de los trabajadores estatales, hace, digamos, que Morales haya ganado, y por otro lado, digamos, la oposición que no existe. Hace que Morales, que esa propuesta, digamos, también basada, ¿no?, un poco en todo el trabajo que hizo de perseguir a las organizaciones sociales, de encarcelar, de perseguir. Nosotros hemos sufrido en todo este tiempo, donde toda esta tiranía que estamos viviendo, persecución política, infiltración en nuestra radio popular, Radio Pueblo, que fue denunciada a nivel federal, a nivel nacional, en el Juzgado Federal, tres años, policía infiltrada en nuestra radio, el armado de causa para Ana Julia Ramón y Marisol Velázquez, un caso emblemático, que fue la única vez donde se pudo doblar del brazo a Gerardo Morales. Las contravenciones, quien habla junto con Gabriela Garzón, nuestra compañera, hoy tenemos, digamos, nos hicieron un juicio el 30 de marzo pasado, donde la sentencia fue una multa de 654.000 pesos, por el solo hecho de salir a reclamar los derechos que tenemos, ¿no?, en aquella marcha, justamente en contra de los canes sociales y por trabajo genuino. Y estoy hablando de una marcha que se hizo hace dos años y que recién, digamos, la causa, recién ahora la sacan, digamos, como parte de la campaña, ¿no?, porque también entendemos que esto es una campaña, es un mensaje, ¿no?, Jujuy, es un mensaje para el resto del país, así se gobierna, ese es el mensaje de gobierno de Gerardo Morales, el norte a seguir es justamente el autoritarismo con que se maneja Morales. Así que, bueno, todo eso hizo que en aquel momento, pronto lo apriete, demás que venía describiendo, Morales haya ganado de selección. Pero, bueno, el pueblo jujeño ya tiene en su ADN, ¿no?, esta rebeldía, el pueblo jujeño es un pueblo con dignidad, ha sido protagonista de muchísimas puebladas, después de Cutalcó y Plaza Wincol, fuimos nosotros acá en Jujuy, perdón, Tartagal, fuimos nosotros acá en Jujuy quienes levantamos las banderas de los piquetes como método de resistencia, de lucha, y así puedo nombrar muchas acciones, digamos, de rebelión en nuestro pueblo. En los 90 expulsamos cinco gobernadores y eso parecía que estaba como adormecido, pero está, digamos, y eso se ha demostrado en estas últimas jornadas heroicas de lucha, digamos, del pueblo jujeño, donde la punta de lanza es, digamos, como la cuestión docente, la lucha docente, ¿no?, una lucha reivindicativa, pero que a la vez, por salario digno, pero que a la vez se engancha o en un contexto donde Morales intenta imponer una reforma de la Constitución, a gusto y paladar de los poderosos, que le permite a Morales seguir persiguiendo, digamos, a los opositores, necesita allanar el camino para seguir con esta entrega, con este saqueo de los territorios, grandes negocios, nosotros tenemos, en lugar de tener la bendición, de tener litio y riqueza en estas tierras, es una maldición porque estamos parados sobre litio y eso hace, digamos, que justamente los cálculos y los negociados de estos señores, digamos, no escatimen ningún tipo de recurso. La Constitución Provincial de Morales viene a garantizar eso, viene a seccionar derechos, viene a perseguir libertades individuales, es un retroceso en la democracia, Morales, digamos, no deja de sorprendernos. Ayer salió con un decreto, por ejemplo, con el anuncio, digamos, del paro para el día de hoy, que fue contundente, que fue otra marcha masiva, otra muestra más, y que fue lo jujito. ¿El paro de hoy fue general? Sí, sí, el paro general, recién venimos, digamos, de la plaza y ya no estamos haciendo otra asamblea, porque esto es así, estamos con este ritmo lindo de la lucha, pero en un contexto bastante complicado. Morales ha sacado un decreto en donde, por ejemplo, se va a prohibir, digamos, se prohíbe, ya sabemos, digamos, esto es parte, digamos, de la constitución que se viene, pero no se la aguantó, porque Morales tenía que sacar esta constitución, la constitución piensa sacarla antes del 20, pero no se la aguantó, y ya sacó un decreto que muestra, digamos, cuáles son las intenciones, y, por ejemplo, este decreto habla de cesantear a los trabajadores de esta tarde que participen de las marchas, habla también, digamos, de castigar a los legisladores, concejales y demás personas que ocupan cargos públicos, castigar con dos años de suspensión y suspensión, una locura propia de un dictador que está asustado, además, porque esto es acto desesperado de Morales, y la otra cuestión que ha sacado este decreto, así en síntesis, es, digamos, una multa para quienes participen de estas marchas, nosotros mismos recibimos una multa, como contaba al principio, de 654 mil pesos, esa multa se va a 8 millones 600 mil pesos por cada persona que venga a infringir la ley de Morales o a perturbar la paz social de la que tanto se jacta Morales, una paz de los cementerios, una paz con hambre, con miseria, una paz, una paz, digamos, encerrada, encarcelada, en nuestras casas, nosotros no estamos dispuestos, somos un pueblo, como comentaba, con mucha historia, creo que nos conocemos desde hace tiempo, compañeros, y creo que tenemos, digamos, en nuestra historia muchas jornadas heroicas de lucha, y no crea Morales que a nosotros nos va a asustar con esto. Miguel, antes de tocar algunos otros aspectos de la ley represiva, me gustaría que nos digas cómo evaluas vos y tus compañeras y compañeros, por un lado, la magnitud de las movilizaciones, y por otro lado, qué pasa en la cabeza de ese pueblo hoy, hoy, qué se siente en la movilización, vos como militante muy perpicaz, uno sabe captar eso, qué está sintiendo el pueblo. No, el ánimo de la masa es, digamos, muy positivo, muy fuerte, digamos, hay muchas ganas de luchar, por eso traía a colación esto, digamos, de que saca un decreto que es, ni más ni menos, es como decretar un estado de sitio aquí en Jujún, y lejos, le va a ir como a de la rúa, y recorremos que Morales era un nicho de desarrollo desde la rúa, cuando de la rúa se va en helicóptero Morales también se va a agarrar alguna parte del helicóptero porque se van juntos, digamos, parece que se olvida que aquella vez, digamos, lejos de amigrentar al pueblo, el pueblo con más fuerza sale en la calle, eso pasó hoy en Jujún, el decreto salió ayer, la constitución esta fascista está en camino y va a salir, porque tiene toda la complicidad además del PJ jujeño, la cosa de acá, la dupla Morales y Barola, el presidente del PJ jujeño, son los que están metiendo esta constitución, así que bueno, lejos de eso el pueblo jujeño ha recuperado su dignidad, ha vuelto a demostrar su combatividad en las calles, hay muchas ganas de seguir luchando, ahora mismo nos vamos a una asamblea donde, entre organizaciones sociales y algunos gremios, para ver cómo sigue la cosa, así que... o sea que la cosa sigue. Totalmente, el paro por tiempo definido continúa, las medidas de fuerza se van a ir analizando en el camino, pero los docentes han estado paro por tiempo definido, que vienen sosteniendo ya hace nueve días, con el acompañamiento de muchos gremios de acá de la provincia, todavía hay algunos que no se han sumado, gremios que están entregados, Gerardo Morales, o amenazados también, así que no, el ánimo de las mazas, del pueblo jujeño es fuerte, hay muchas ganas de luchar. Y aparte, nos sacaron tanto, 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 nos sacaron tanto, que creo que también nos sacaron el miedo, así que estamos en la calle. Eso cuando el pueblo pierde el miedo, porque el arma de dominación es el engaño y el miedo y la represión, y bueno, ya el engaño parece que está cayendo y si el miedo afloja, el que tiene que tener miedo es Morales y su gente. Hemos leído, no sé si esto es importante o no, pero, bueno, uno ha escuchado hablar de que se prepara un tercer malón de la paz, ¿cómo es eso? ¿Es una cosa de envergadura o es más que el título que nos mueve? Sí, las comunidades originarias también están siendo violentadas en sus derechos, digamos, ¿no? Acá no se respetan ni los derechos nacionales, digamos, que tienen, que garantizan, digamos, los territorios, la propiedad de los territorios, no sé, y tampoco internacionales, digamos, ellos han avanzado tanto por encima, digamos, de los derechos de los pueblos originarios que han también provocado el rechazo de 400 comunidades acá en Jujuy que están organizando lo que vos recién hacías anuncios, lo que han llamado el malón de la paz. Sí, para el 19. Sí, lo han denominado el tercer malón de la paz, ¿no? Recordemos que el primero fue en el año 46, por el derecho a la tierra, después vino un segundo malón de la paz y ahora este pretende ser, digamos, o al parecer sería también contundente porque lo que se ha logrado en Jujuy también es la unidad de los de abajo. El problema docente no es un problema de los docentes, es un problema de todos los jujeños. El problema de los pueblos originarios no es un problema de los pueblos originarios, sino de todos los jujeños. Por eso, esa unidad que se va forjando por abajo está corretiendo a las burocracias de los sindicatos, a los comuneros que están vendidos con morales, a los gremialistas, digamos, que durante todo este tiempo estuvieron bancando estas políticas, por eso también decimos, ¿no?, que es con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Las bases se han movido mucho todo este tiempo y hay unidad muy fuerte, así que calculamos que este malón de la paz también va a ser contundente, como vienen siendo todas las todas, ¿no?, las movilizaciones que se vienen sucediendo ya hace 10 días acá en la provincia. Compañero, a ver si estoy bien, analizando bien, Miguel, a mí me da la impresión que esto de la grieta, en la medida que el pueblo, los pueblos se movilizan, los pueblos, porque son, la grieta se diluye y en el caso de Jujuy, como la movilización es todo lo poderosa que estás describiendo vos, se nota mucho más en forma evidente de que allí no hay ninguna grieta entre los radicales, el partido justicialista, el PRO, que hay un frente único por la reforma de la constitución y, bueno, y la agresión a los pueblos de la provincia. Tal cual. Acá, digamos, no sé, la única división que hay acá, como diría el compañero Roby Santucho, entre explotadores y explotados. Y está muy claro, digamos, que acá hay un solo partido y el partido de los explotadores, conformado, como bien dice, con Poloncer, el PJ y el PRO. Y del otro lado estamos todos nosotros, con todas nuestras diferencias, estamos todos, está todo el pueblo jujeño, que está, digamos, como decimos, en pie de lucha, así que está muy claro eso. Y cada vez con más claridad, si hubo un dirigente que estuvo dudando y todo este tiempo, bueno, su cabeza rodaba, digamos, en los gremios. Así pasó con el CEDEN, por ejemplo, porque este gremio que hoy es punta de lanza, como en aquel momento en los 90, el SEOM, en el Frente Gremio Estatal, era punta de lanza junto con las universidades, las facultades, de las IBEI, de todo en los 90, hoy, digamos, la punta de lanza es este gremio, el SEOM, que es el gremio de los docentes de Educación Media Superior, que este es un bautismo de fuego, porque ellos recuperaron el gremio hace dos meses, con mucha lucha, como hace dos meses, pero después que este gremio viene hace 20 años sin movilizar, que se han sucedido dirigentes traidores, burócratas, y que bueno, que son hoy, digamos, los docentes que están dando el ejemplo, digamos, y que bueno, y que otros que veníamos luchando desde otros sectores, en el caso de las organizaciones sociales, yo pertenezco a la Asombría de Trabajo y Actividad ATD, que es, digamos, la pata territorial de la C20, bueno, que ahora cumplimos 30 años, ¿no?, en agosto, ya venimos muchos añitos de lucha, la verdad que nos alegra un montón, digamos, porque la compañera también, digamos, del sede de una referente y fue presidente de nuestra facultad y también de la C20. Así que creemos que es algo muy importante lo que está pasando en Jujuy y las divisiones, digamos, las saldamos en la asamblea, digo, la diferencia y lo que está saliendo, digamos, de algo consensuado, debe la base, no son acuerdos así de cúpulas o acuerdos entre dos, tres cabezones, sino que esto, digamos, viene a representar lo que están exigiendo las bases y la base, o sea, el resto del pueblo, el pueblo está harto, como decías recién vos, ya no se traga ningún engaño, ya no tiene miedo y es por eso que está expresándose de esta manera. Miguel Ramos, te agradecemos muchísimo tu participación, cuenten acá con nosotros, con Javier Rodríguez, con Mauro Fontela, con todo el equipo del programa y a la radio siempre le pedimos algo, así que si necesitamos le pedimos también colaboración. ¿Qué más querés agregar? Porque esto ha sido muy importante para el programa, para la radio, para la audiencia de todos los fuegos y de Radio Rebelde. Miguel, me da unas ganas bárbaras de volver allá a Jujuy, hace nueve años que jugamos ese partido al fútbol, me acuerdo que me apuné pero le metí, le metí algunas pelotas a Keiko, marquero, otras el apunamiento no me las dejó atajar, me acuerdo bien de eso. Bueno, ¿qué le querés? El debut de Santis, me acuerdo, el debut de Santis. Escuchame, Miguel. Solamente agradecer a todos los medios de comunicación que se están preocupando por esta temática, un tema que incluso ha sido tapado, recordemos que Morales es amigo del Clarín, digamos, entonces sabemos que estos medios no van a sacar todo lo que está pasando en Jujuy, incluso acá en Jujuy. Canal 7 que es algo de otro político corrupto y terrateniente y empresario grande, Genefe, por ejemplo, ahí no, 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 es como que están como que están en otra provincia, digamos, no tenemos la repercusión que tendría que tener semejante poblada que estuvo repercusión más bien afuera y ese producto de la militancia que está sacando digamos la información para afuera y los medios de comunicación alternativa popular como en el caso de la rebelde. Así que agradecerle mucho este ese abrazo que nos llega desde esos lugares que nos llena digamos más de fuerza y bueno acá nosotros firmes y optimistas también en esta lucha que estamos encarando todo el pueblo. Acá están los niños, los abuelos, estamos todos y además también están nuestros ancestros solo venimos más de 500 años resistiendo todo esto y también nuestros desaparecidos. Así que tenemos 30.400 razones para seguir levantando las banderas por las que nuestros compañeros ofendaron su vida. Así que acá estamos firmes. Bueno Miguel un fuerte abrazo para vos para todo el pueblo de Jujuy para tus compañeras y compañeros y bueno fuerza en la lucha y que esta vez vamos a triunfar. Por supuesto. Chau Miguel. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. A BOMPLA. A BOMPLA. A BOMPLA. Somos del palo Miguel. Un abrazo. Gracias compañero. Chau. 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 Gracias por ver el video.